De película, el asalto en zona del Alto Paraná, Joel Cotano, por favor, adelante. Bueno, este hecho ocurría justamente en la fracción Los Abuelos del barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Cuatro delincuentes llegaron ráudamente, fuertemente armados y rompieron este lugar. Van a ver ustedes en imágenes. También tomaron prácticamente de rehén al conductor de este taxi que se encontraba frente al local comercial. Inmediatamente fue llevado al interior y también obligado a mantener cuerpo a tierra. Posteriormente recorrieron este local, una distribuidora de prendas exclusivas. Ya posteriormente se alzaron con el botín 20 millones de guaraníes que tenían los afectados. ¿Qué más también llama la atención de esta banda? La remera que portaba uno de los marginales aparentemente tendría similitud con los uniformes utilizados por los agentes de investigaciones de la Policía Nacional. Las armas de fuego también largas que tenían, que portaban. Por ello se habla de una banda perfectamente conformadas y preparada para este estilo de asaltos. Tuvimos un asalto tipo comando acá en el local, ¿verdad? Yo no estaba en el local, estaba mi esposa, ¿verdad? Con las chicas, ¿verdad? Y con una clienta, ¿verdad? Y vinieron, se bajaron cuatro personas, ¿verdad? De un vehículo, pero se quedaron más dos adentro, que se ve por la afirmación, se le ve muy bien. Llevaron dinero en efectivo, llevaron tablet, celular, ¿verdad? Y gracias a Dios que no le hicieron nada a mi esposa, ni a las chicas que trabajan acá en el local, ni a los clientes. Porque a uno de los clientes le metieron en el local y le hicieron boca abajo ahora. ¿Cuánto estaban adentro? Cuatro personas se bajaron adentro. O sea, que los funcionarios... Tenemos un funcionario, tres funcionarias, más mi esposa. Estaban dos clientas y le bajaron al esposo de una clienta también, que le hicieron boca abajo ahora. ¿Todo por... ¿Rosos cubiertos? Se ven en la afirmación, rostro cubierto, uno tenía tapabocas, pero creo que los cuartos tenían que piedra. Sí, armas gruesas. Sí, uno tenía acá, armas interesantes, un tenía el calibre 12, uno tenía el otro, tenía acá 47, más o menos lo que se ve ahí en la afirmación. Hola. Joel, vale decir que no solamente los dueños y encargados, sino que también los clientes fueron víctimas, ¿no? Es así, justamente el cliente o la clienta que estaba allí en ese momento para transportar mercaderías a la capital del país, también fue víctima de esta banda que manejaba perfectamente todo el movimiento y el horario preciso para ingresar al local. Bueno, Joel, gracias. Hasta otro...